No la soportan, Leonor y las humillaciones que ha tenido que soportar en la Academia Militar. La princesa Leonor empezó su formación militar hace unas semanas atrás y ya ha tenido que desplegarse en fuertes entrenamientos que han llevado al máximo su capacidad física, por lo que no la está pasando color rosa en la Academia Militar de Zaragoza. Aunque algunos de sus compañeros han tocado fondo y han preferido retirarse, ella debe cumplir con su compromiso como miembro real, por lo que no tiene como opción rendirse pese a sus ganas de salir corriendo, por lo que la adaptación se tornó bastante compleja. Aunado a ello, ha tenido que enfrentar algunas criticas y señalamientos de otros cadetes. Leonor ha enfrentado pruebas físicas exigentes incluso bajo un sol inclemente, lo que comienza a preocupar a su familia, pues el cóctel de exigencias y los ataques la están haciendo estragos mentalmente. Además de las competencias y actividades, la hija del rey Felipe VI ha tenido que soportar gritos e insultos, así ha sido relatado en distintos medios españoles. Borbón, ¿estás muerta?, fue uno de los gritos que se escuchó durante un ejercicio, el cual generó tensión y división entre el batallón. Al parecer la Casa Real Española comienza a tomar cartas en el asunto, pues temen que estas experiencias no sean beneficiosas para su imagen y formación. Y es que Leonor no ha tenido la tarea fácil ya que los ejercicios que enfrenta son físicos, de arrastrarse por el barro, caminar soportando peso y calor, sudar y sufrir en el campo de entreno, pero también deben madrugar, cargar, obedecer, por lo que sólo los que escogen por voluntad propia ingresar son los que logran llegar al final. No es el caso de la joven de 17 años, quien ha dejado atrás sus comodidades y excentricidades por el deber que tiene con la corona española. La hija de la reina Leticia está fuera de lugar y todos en España lo saben, por show prohibieron que sus compañeros e incluso ella use un teléfono para evitar filtraciones y llamadas de la joven a su familia. La hija de la reina Leticia está fuera de lugar y todos en España lo saben que sus compañeros e incluso ella use un teléfono para evitar filtraciones y llamadas de la joven a su familia.